Muy buenas, Mujer Poderosa, Hombre Poderoso, ¿cómo estás? Andia, un abrazo. Bien, comenzamos la Masterclass de hoy, que va también sobre el apego evitativo. Es una pregunta que me formuláis mucho y es ¿el apego evitativo siente culpa al alejarse? ¿Siente algún tipo de remordimiento al huir? Bueno pues aquí va la respuesta. En primer lugar, el apego evitativo es muy propenso a la culpa, aunque no lo parezca. Como ya sabemos, pues el apego evitativo lo que hace es evadir constantemente cualquier tipo de emoción. Pero sus dos emociones primarias es el miedo y la culpa. ¿Por qué el apego evitativo tiene tendencia a la culpa? ¿Por qué tiene una herida de rechazo en su interior y qué significa esto? Un hombre evitativo no se siente válido, no se siente importante, se siente como un fracaso, algo defectuoso, simplemente por el hecho de que suele evadir sus emociones. Entonces, claro, todo esto es a nivel inconsciente porque la herida de rechazo va actuando dentro de él o de ella muy despacio ¿no? Pero de una manera muy constante. Los hombres evitativos pues sienten culpa en todas sus relaciones porque interpretan que la relación no funciona por ellos. Esto no es 100% real ¿no? La relación no funciona por las dos partes. Esto no es para que le echemos la culpa toda al apego evitativo. Pero sí, el apego evitativo siente culpa. Lo que pasa es que rápidamente la bloquea, aunque no puede huir de ella. Entonces, cuando tienes un conflicto con un apego evitativo, pues el apego evitativo sale corriendo para no sentir más culpa. Es decir, el hombre evitativo ya lleva una culpa invisible en sus hombros por todas esas veces que ha evadido en las relaciones anteriores, por todas esas veces que lo han rechazado en su familia, por todas esas veces que lo han invalidado en su infancia, por todas esas veces donde el otro ha sido indiferente con él o con ella. Cuando son indiferentes con nosotros y con nosotras ¿qué nos pasa? que empezamos a buscar respuestas en nosotras mismas, en nosotros mismos. Ah, pero esto es porque soy muy intenso. Esto es porque soy muy feo. Esto es porque soy muy gordo. Esto es porque... Eso es lo que produce la indiferencia. Entonces, el apego evitativo viene de mucha indiferencia. Por eso también la practica tanto en sus relaciones sentimentales. Entonces, entendamos que el apego evitativo ya lleva una culpa grande que no ha aprendido a gestionar, evidentemente, porque la evade. Y como la evade, por eso sale corriendo. Porque la mínima de cambio, cuando tú le planteas un problema, un conflicto, siente que de manera natural vas a añadirle algo a su mochila de culpa y ya no puede más porque no ha aprendido a gestionar la culpa y porque se siente un fracaso porque nunca resuelve, porque siempre huye. ¿Vale? Todo esto es a nivel inconsciente. ¿Vale? Y me pregunto, y me dirás, ¿no? Y si siente esa culpa, ¿por qué no la expresa? Porque es evasivo, ¿no? Porque en cuanto la siente, corre. Pero esa culpa le persigue. Entonces, quiero que sepas que el levitativo no se va de rositas. Entonces, el levitativo, cuando se va, lleva esa culpa consigo, ¿no? Y se va a machacar mucho. Y va a intentar todo lo posible para no sentirla. ¿Cómo? Con drogas, con alcohol, con sexo. Va a intentar evadir esa culpa de alguna forma porque no quiere sentirla. Entonces, rápidamente, pues se irá con sus amigos, con sus amigas, a beber, a hacer lo que sea, menos hacerse cargo de esa culpa. Pero eso no significa que no sufra. Eso significa que sufre más. Porque cuando tapamos nuestra responsabilidad, cuando tapamos esa culpa que llevamos por dentro con algo externo, empezamos a experimentar mucho más dolor. Lo que pasa que como es evitativo, pues, siempre está en esa espiral, ¿no? Pero se está autocastigando mucho. Entonces, ¿el evitativo, cuando se va, siente culpa? Claro que sí. Sabe que, en parte, la relación no ha funcionado por su evasión. Sabe que, una vez más, ha huido ante un conflicto. Entonces, eso le pesa muchísimo y le duele muchísimo. Lo que pasa es que hacerse cargo de todo eso, pues, exige que tengamos que atravesar un dolor emocional. Y eso es lo que no quiere. Atravesar un dolor emocional. No quiere ser atravesado por sus emociones. Atravesado por la vida. Entonces, por eso nunca toma responsabilidad, o le cuesta tomar responsabilidad en sus vínculos. Y fíjate también, para que entiendas un poco el ciclo, porque, cuando vuelve a ti, no funcionan las cosas. Esto no es para echarte la culpa, ¿eh? A ti. Cuando el apego evitativo vuelve, ¿por qué vuelve? En el fondo vuelve, porque se siente culpable. En el fondo vuelve, porque tiene remordimientos. En el fondo vuelve, ¿por qué? Pues, claro, lo que le hace volver es, joder, la he cagado. Vuelvo. Pero, claro, vuelve y no quiere hablar de eso. ¿Por qué? Porque hablar de eso, reconocerte en abierto, que es culpable, le vuelve a conectar con la culpa otra vez y volvería a salir corriendo. Entonces, por eso vuelve sin decir nada. Con un hola, como estás, sin tomar responsabilidad sobre el conflicto anterior. Vuelve por culpa, pero no quiere asumir más. No quiere hablar del tema porque eso le volvería otra vez a llevar al pozo. Y porque al final, pues, al otro lado tú estarías, es que eres así, así y así. Entonces, fijaos cómo este ciclo es muy destructivo tanto para él, para el habitativo, como para el ansioso o la ansiosa. Porque cuando vuelve, tú como ansiosa, ansioso, esperas que tome responsabilidad. Y ya sabes, pues, que eso le va a costar mucho porque tomar responsabilidad le haría conectar un poco más con esa culpa que llevas siempre por dentro. Entonces, cada vez que vuelve y tú le exiges responsabilidad, tú le sacas el tema, pues vuelve a meterse otra vez en la culpa. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? Que vuelve a huir. Es un poco triste, ¿no? Pero sí, así es. Con esto no quiero decir que tú seas culpable de su huida, ¿no? Pero, ¿a dónde vamos con esto? Con esta masterclass. ¿Cuál es el objetivo? Pues, quiero que entiendas cómo funciona la mente de un apego evitativo que no ha sanado. ¿Para qué? No para que le justifiques, no para que le aguantes doscientas veces la misma historia, sino para que te ames a ti misma, a ti mismo. Y para que dejes las heridas de ese hombre o de esa mujer evitativa en su lugar, con él y con ella, para que la respetes. Porque está metido dentro de ese bucle y aparentemente no sufre, pero sí que sufre por dentro. Y desde ahí, pues, si tienes que alejarte, que te alejes desde el amor y desde el respeto. No desde el resentimiento. No lo hace para dañarte. No lo hace para castigarte. Lo hace porque es un mecanismo de defensa todo el rato. Lo importante es que si detectas a una persona en este estado, está inmaduro, claro, es un niño, una niña. Lo importante es que le dejes ir, pero sin culparle. ¿Por qué? Pues porque bastante culpa ya acarrea él o ella dentro de sí mismo, de sí misma. Entonces, suéltale. Y perdónate a ti. Perdónate a ti por elegir un patrón así. Porque hay una parte tuya que quiere salvarlo con tu amor. No puedes salvarlo. Nunca lo salvarás. Podrá cambiar ciertas cosas, pero si no decide cambiar por él mismo, por ella misma, ese cambio no será sostenido en el tiempo. ¿Ok? Entonces, tú tienes que perdonarte a ti misma, a ti mismo, por traicionarte. ¿Qué significa traicionarte en relación a un evitativo? Porque el evitativo no está en la disposición de dar, el evitativo no sanado. El evitativo no sanado solo quiere recibir. Entonces, tienes que perdonarte por elegir un hombre que no quiere entregar. Por elegir un vínculo desigual. Porque tú vas a entregar mucho. Porque tienes mucho amor, sí. Pero el otro, cuando está así, no quiere entregar responsabilidad. Entonces, eres responsable de elegir ese tipo de parejas. Y de quedarte enganchado, enganchada, a un apego evitativo que no ha decidido sanar. Eres responsable de esperar que cambie. Eres responsable de forzar a que cambie. Eres responsable de hacerle ver lo que no quiere ver. Eso no te pertenece. Te estás metiendo en el proceso evolutivo de la otra persona. Estás generando karma. Porque te estás metiendo en un proceso de consciencia que no es el tuyo. Vuelve a tu lugar. Ocúpate de ti. Ámate. Para que no elijas este tipo de perfiles. Bien. Hasta aquí. La masterclass de hoy. Gracias por estar al otro lado. Tanto si eres ansioso como evitativo, aquí me tienes a tu disposición a través de mis sesiones privadas. Si necesitas ayuda para reenfocar lo que te está bloqueando ahora mismo, pues aquí me tienes. Si quieres alguna sesión, pues ya sabes. Por mensaje privado en Instagram. En mi perfil tienes un enlace con toda la información de mis sesiones individuales. Y en Youtube y en Spotify, pues en la cajita en los comentarios. Os mando un abrazo. Bienvenido a vuestra gratitud. Chao. y todo. Chao. Y todo, sabes, las leyes. Y todo eso. Son T